Ori and the Blind Forest es un título de Moon Studios que se estrena de la mano de Microsoft. Fue interesante ver que esta entrega, carente de violencia gráfica, fue una de las cartas fuertes de Xbox One para 2015. Y después de jugarlo, sabemos la razón. Te advertimos que la primera impresión es engañosa. Aunque el juego luce hermoso, caricaturesco y en general débil, es un formidable reto que muy pocas veces se ofrece en la actualidad. El título pertenece al género Metroidvania, que popularizó Super Metroid en 1994 y ofrece acción de plataformas, exploración y desarrollo de personaje. En términos prácticos, el protagonista debe explorar el mundo con ayuda de herramientas y habilidades que encuentra o adquiere a lo largo de la aventura y así resolver situaciones que de otra manera le sería imposible. Ori comienza con una lista de movimientos básicos, suficientes para que completes los primeros retos y cubras las partes más obvias del mundo de juego. Al inicio solo podrás saltar y atacar enemigos y después aprenderás nuevas habilidades gracias a los Spirit Trees que están ubicados en puntos estratégicos. Esto indica que vas progresando y que ya puedes ingresar en zonas antes inaccesibles para ti. Además, los nuevos movimientos te permiten explorar con más soltura los escenarios que ya recorriste para encontrar orbes de salud, energía y experiencia útiles para mejorar a Ori. Una de las mecánicas más útiles es que tienes la posibilidad de crear un checkpoint casi en cualquier lugar. Este movimiento lo usas constantemente porque mueres muchas veces. Al inicio puede parecer que Ori es un título fácil, pero al evolucionar las zonas los enemigos aparecen en variedades más poderosas y las plataformas se vuelven mortales. Una de las maniobras más importantes es la de Ori Bash, que sirve para rebotar en proyectiles y enemigos y así ganar impulso. Cuando la adquieras sentirás que estás jugando algo totalmente distinto, pues usarás a tu favor a las criaturas para alcanzar nuevas alturas y además es la mecánica principal para superar una gran cantidad de retos. Aprender a usar Bash con soltura es una experiencia sumamente gratificante, debido a que requiere reflejos rápidos y tomar la decisión correcta en el momento adecuado. El resto de las habilidades de Ori se resume en movimientos para transitar los mapas, como el salto doble y el supersalto. También adquires una pluma para aprovechar las corrientes de aire ascendentes y flotar con delicadeza. Las habilidades se combinan de manera adecuada y ofrecen un alto nivel de recompensa una vez que las dominas por completo, pero aún así necesitas más de un puñado de intentos para progresar en las zonas más difíciles. Los escapes al final de cada calabozo son, sin duda, las secuencias que más disfrutamos en Ori por su dificultad y porque no hay puntos intermedios. Terminan hasta que llegas al final. Si mueres, y lo harás, tendrás que volver a empezar. No hay otro remedio. Necesitas reflejos rápidos y sudarás sangre al completar cada metro de progreso. Ori and the Blind Forest es único y hermoso gracias a que su estilo de arte emula un lienzo pintado a mano. En ocasiones parece una obra de arte viviente debido a que cuenta con una decena de capas con elementos en movimiento que acentúan la inmersión. Puedes pasar por alto la caída de las hojas en primer plano, fuera de foco y con tonos oscuros, pero sin duda, detalles como este son fundamentales para acentuar la atmósfera. En cuanto al apartado musical, estoy completamente enamorado de la banda sonora. Está compuesta por hermosas piezas orquestales acompañadas con voces, coros y sonidos de la naturaleza que dan un aire místico y en momentos específicos el resultado es simplemente épico. Desafortunadamente Moon Studios no ofrece un modo a New Game Plus o similar ni permite continuar en tu archivo cuando lo terminas para explorar las zonas que te faltaron. Esto se traduce en una decepción y resta jugabilidad. Sin embargo, no es un gran punto negativo debido a que la duración del juego es adecuada y sobre todo porque el paquete en conjunto es una experiencia épica de una sola vez. Cuando acabes la historia te recomiendo dedicar un día a jugarlo de nuevo y terminarlo al 100%. Ori and the Blind Forest te enamora primero con una dirección de arte que presta atención hasta el último detalle. Después te embeleza con la banda sonora y finalmente se compromete contigo con precisión en el control y perfectas mecánicas de juego. En resumen, Ori and the Blind Forest cumple con la fórmula ganadora que garantiza una experiencia sin igual. Si eres poseedor de un Xbox One, es imperativo que lo juegues en este instante. Por tal motivo, calificamos a Ori and the Blind Forest con 9.2. Excelente.